El reporte diario de nuevos afectados por el coronavirus arroja nuevas cifras que caen de manera paulatina en Pérez Celedón. Según el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el Cantón comenzó a cambiar el comportamiento en el reporte de casos diarios y semanales, registrando un descenso leve. Comparando los meses de marzo y abril, que hubo un reporte importante a junio, las cifras cayeron prácticamente a la mitad. Agustín Gómez, coordinador del Observatorio, explica en TV Sur Noticias este comportamiento. En Pérez Celedón, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Recordemos que el estudio se basa desde la semana 72, que es del 2 de mayo al 8 de mayo, y de ahí nos vamos casi que todo el mes de mayo y todo lo que llevamos de junio para poder analizar el comportamiento de Pérez Celedón. En las últimas semanas efectivamente se ha evidenciado un cambio en la cantidad de casos nuevos que se van acumulando semana a semana. Es importante mencionar que el Cantón como tal pasó de acumular 442 casos por semana en los primeros días de mayo a estar acumulando en la semana anterior cerca de 202. Entonces, sí es un cambio importante y significativo. En algún momento, Pérez Celedón en todos sus distritos llegó a acumular cerca de 713 casos en una sola semana y de ahí empezó, que esa es la semana epidemiológica 72 como tal, que es la primera semana de mayo, y de ahí empezó a disminuir sistemáticamente hasta llegar a reportar 202 casos en la última semana. Distritos como San Isidro del General y Daniel Flores, que estaban en los primeros lugares en el país, ahora cambiaron el panorama. En los primeros dos días de esta semana, que tiene el día domingo y el día lunes, recordemos que hasta hoy se hace el reporte epidemiológico del día, apenas lleva un total de 25 casos. Entonces, ¿qué es lo importante? Es importante que tanto Daniel Flores como el Distrito Primero de San Isidro han disminuido significativamente la cantidad de reportes en los casos diarios acumulados. A nivel de fallecimientos, el comportamiento también ha sido a la disminución. En las últimas semanas se ha pasado de reportar en promedio por semana, tal vez unos ocho casos, ahora se están reportando tres lamentables fallecimientos, pero es importante también tener este dato presente. Sobre las personas recuperadas, dijo. En cuanto a la cantidad de personas recuperadas al día 21, tenemos que en todos los distritos de San Isidro y de Pérez de León se tiene un total de 7.008 personas que han sido ya recuperadas de COVID, pero aún así tenemos 1.543 personas activas en el cantón, lo cual también es importante de tomar en consideración para los análisis que se puedan hacer. Saca el descenso los distritos en cuanto a datos a nivel nacional. ¿Cuál es un dato importante? Tanto San Isidro a la semana 77, que la semana pasada ya está en la posición 23 del top 40 de los distritos que más casos aportan. Está muy lejos de aquellas posiciones en las cuales se encontraba en meses anteriores. Y Daniel Flores está en la posición 40. Eso es lo que evidencia es la clara disminución en los contagios que se han venido dando por semana. Otro punto importante, la vacunación. También que es importante analizar el componente de vacunación y cuál ha sido el proceso que ha estado llevando, en este caso, las áreas de salud de Pérez de León y cómo van avanzando en ese proceso para poder llegar también a una cuasinmunidad de rebaño. Esperemos en los próximos días. Recordemos que la cuasinmunidad se puede estar asociando a que se llegue a un porcentaje cerca o relativo del 60% de la población con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID ya aplicada y administrada. De ahí, lo importante de seguir acatando las medidas, esta disminución evidenciada estadísticamente es una oportunidad que no debe dejar de pasar el cantón de Pérez de León en función de seguir atento a los procesos de protocolos de medidas sanitarias y también atentos a toda la gestión que se puede dar en torno de la atención y la emergencia al COVID-19 que tiene inmerso el país. El experto precisa que este comportamiento a la baja se puede mantener siempre y cuando se sigan cumpliendo con todas las medidas.